Hola gente como están, espero estén bien y este vídeo se va a estar tratando de cuando podría estar saliendo el tráiler de la segunda temporada de Jurassic World Chaos Theory y bueno gente comencemos. Bueno para saber la fecha de estreno del tráiler de esta segunda temporada de Chaos Theory, debemos pasarnos al día que justo se estrenó el tráiler de la primera temporada de Jurassic World Chaos Theory y ese día fue el 30 de abril de este mismo año 26 días antes del estreno de la primera temporada de Chaos Theory y si esto sucediera lo mismo con Chaos Theory temporada 2, el tráiler estaría saliendo esta semana el día 22 de septiembre, 26 días antes del estreno de la segunda temporada de Chaos Theory. También les digo que lo acabo de decir es una teoría y bueno gente me gustaría que me dejen en los comentarios qué día creen que saldría el tráiler de esta temporada 2 y bueno gente me despido, adiós.